hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más otro vídeo en esta ocasión les hago lo que es el horóscopo para el amor para el signo de aries para la segunda quincena del mes de septiembre esta hora que es del 16 hasta el 30 de septiembre del 2020 vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo con respecto al amor con respecto a si viene alguien a tu vida y qué cambios van a dar en tus emociones y sobre todo qué consejo te dan tus ángeles para las cuestiones de pareja para las cuestiones de soltería cómo enfrentar esta situación o cómo enfrentar esta semana esta perdón esta quincena y con respecto al amor vamos a ver aries que viene para ti en esta quincena más aries 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 siento que hay nuevos caminos los caminos para el amor vas a estar conociendo muchas personas aquí nos hablan de situaciones hay bastante estabilidad en tus emociones hay y quizás alguien que te interesa quizás le echaste el ojo por ahí algunas personas pueden estar teniendo citas pueden estar saliendo y obviamente si se los si se puede si se permite en su en su país o en su ciudad veo personas saliendo aries no en el plan de ligue los veo más como en el plan de estarse conociendo y estar saliendo quizás como con amigos estar saliendo con y pretendientes que tienes que tener un poquito de cuidado porque el árbol de la vida nos habla de a veces nos habla de cuestiones cármicas en este caso y nos estaría hablando de y como que más madurez más fuerza más fortaleza y nos habla de ser un poquito todavía cerrados en cuestiones del amor nos cuesta porque tienes demasiadas aquí tienes un árbol aquí tienes el palacio de oros que también mucha mucha cuestión de tierra y el nave de oros también en los devastos te habla mucho de que si vienen nuevas cosas a tu vida pero que todavía estás como un poquito y cómo decirlo cerrado a las nuevas oportunidades aries están diciendo disfruta de lo que puedes vivir disfruta todo lo que tú puedas disfrutar en esta sobre todo aquí aries te habla mucho de que estás reprimiendo mucho tu parte sexual o tu energía sexual ok claro que hay que saber con quién compartirla y cómo compartirla y que saber cuidarte ok porque aparte de las cuestiones físicas de enfermedades y todo esto es de embarazos no deseados que debes de cuidarte cuando tienes una vida sexual activa la energía sexual es muy contaminante si se utiliza nomás porque si con otras personas ok aquí en las devastos nos habla que muchas situaciones reprimidas en cuestión de la sexualidad y eso puede ser por prejuicios por miedos por tabúes que se tienen con la sexualidad curiosamente tú aries eres un signo bastante fogoso bastante que obviamente no tiene nada que ver con la con que seas una persona como coloquialmente dicen que eres una persona caliente o muy sexual sino que posees mucha energía sexual pero esa energía sexual también se puede utilizar para otras cosas por ejemplo para moverte para ser activo para ser proactivo para ser es como tu tu vigor no y muchas por ejemplo muchos productos que que venden para la sexualidad lo que hacen es transmitirte más energía transmitirte más fuerza más resistencia ok exactamente para eso funciona la energía sexual también para moverte para ser más resistente a ciertas cosas para tener actos sexuales pero y te impulsa es una energía que te impulsa sobre todo a moverte ok aquí nos habla mucho de energía sexual y hay algo que está como reprimido en esa en ese sentido ok algún miedo alguna situación que te haya pasado anteriormente en tu pasado a la cual quizás le tienes miedo a la sexualidad o una creencia que está en tu familia o una prohibición o en tu religión pero vienes reprimiéndote a esa parte ok entonces hay que trabajar mucho en eso en quitar esos esos bloqueos de dejar de tenerle miedo a la energía sexual no al acto sexual que es diferente ok hay que ser conscientes de tu propia sexualidad y hay que saber con quién lo vas a compartir cómo lo vas a compartir y sobre todo recuerda que tu sexualidad también es sagrada ok aquí nos habla aparte de esta parte sexual nos habla de estás todavía como un poquito cerrado que primero que nada hay situaciones en la parte sexual que quizás no te dejan disfrutar bien de tus parejas uno lo otro es como que ciertos prejuicios tabúes y de hecho aquí están el árbol de la vida ya me lo me lo acaban de soplar por así decirlo tiene que ver con cuestiones familiares algún valor que tengas en tu familia donde te está bloqueando esto alguna creencia de tu familia o de tu religión o de tus experiencias de vida con tu familia que el típico de y esto también me llegó a pasar alguna vez en mi familia cuando tenía creo como 15 años o algo así una vez escuché a mi mamá y a mi tía y otras personas de mi familia diciendo es que no puedes tener pareja hasta que no termines la escuela porque tienen la creencia de que una pareja te va a distraer y una pareja va a ser que te vayas por el mal camino por así decirlo ¿no? que sí hubo mucho trabajo que hacer a nivel interno ¿no? para quitar eso pero aquí nos habla de eso ¿no? de que yo siento que es una cuestión familiar donde como que tienes que hay una cuestión aquí Aries donde te has venido bloqueando y muchas veces esto también va para las personas que reprimen reprimen su propia identidad sexual aquí entre las personas transgénero las personas que obviamente están descubriendo redescubriendo su su sexualidad su preferencia sexual todas estas cuestiones también tenemos por ejemplo ciertos tabúes de que de pronto te gusta mucho el sexo o el acto sexual y eso es socialmente es muy mal visto ¿ok? es algo tabú todavía ¿no? o te gustan ciertas prácticas sexuales para ti ¿ok? contigo mismo quizás que también es muy mal visto sobre todo si hablas de ellas ¿no? el hecho de los por ejemplo los fetiches el hecho de las cuestiones por ejemplo digo me entra mucho a eso que ver con con los fetiches con las fantasías ¿no? que de pronto a lo mejor quieres tú tienes esa espinita de probar algo y y tu pareja es como muy cerrada de manera están teniendo problemas ¿no? porque son incompatibles sexualmente porque quizás tú Aria seas una persona que quiere experimentar que quiere crecer que quiere aprender nuevas cosas y con tu pareja no se puede ¿no? y entonces ahí hay un bloqueo porque estás en esa espinita de mi arriesgo a engañarle o sigo en esta situación frustrada o frustrado porque no pasa lo que yo quiero disfrutar ¿ok? aquí nos habla también situaciones de casa que pueden estar pasando en casa sobre todo personas que estén casados que hay cierta situación también hay un problema tipo sexual una confusión aquí hay muchas cuestiones que se están hablando que aquí obviamente aquí veo mucha comunicación con la pareja y eso es lo que se tiene que hacer comunicación con la pareja para que se para irse abriendo mutuamente ¿ok? que sí veo que estás como en una zona de confort en una zona donde sí te gusta estar donde es curioso es que traes las dos energías haz de bastos y palacio de oros ¿no? es como tener cuidado esto te voy a decir ¿por qué? porque me habla mucho de un amarre sexual de un amarre punto vamos a quitar esa palabra el árbol te mantiene en una sana te mantiene en una casa aquí hay una persona que está agarrando esta palomita es decir hay mucha connotación de amarre aquí una confusión si tú no estás casado o casada o tienes un ex que es bastante vengativo un ex una ex bastante vengativa o bastante inestable como para recurrir a estas situaciones tienes que tener cuidado porque si me hablan ¿no? de una especie de amarre que puedes tener un amarre y que eso no permita que tú te desenvuelvas bien en pareja y que no tengas parejas estables o que no simplemente tengas problemas también en cuestión sexual cuando quieras estar con alguien más porque la esta energía obviamente te está manteniendo anclada al pasado o anclado al pasado ¿ok? entonces mucho cuidado con eso aquí en cuestiones de amor sí hay que trabajar mucho la apertura la comunicación que tienes con los demás aquí te dicen si necesitas Aries conocer a más personas y si necesitas también salir quizás de casa un tiempo en cuestión de conocer personas fuera de tu casa ya deja de conocer personas en línea y arriesgate conocer personas físicamente obviamente teniendo sus cuidados tanto de la cuarentena como de la persona que estás conociendo muchas veces perfil es una cosa es una persona y en realidad es otra ¿ok? entonces mucho cuidado con eso también pero si es necesario empezar a conocer como más personas físicamente y salir quizás a lugares públicos en las primeras citas donde obviamente haya gente que los vea convivir no vayas a ir por ejemplo a la casa de la persona que no conoces y aquí a lugares públicos a parques a plazas obviamente considerando las cuestiones de la cuarentena si se pueden salir y aquí nos habla de mucha comunicación para que llegue tanto la estabilidad en tu pareja que tienes sobre todo si hay cuestiones reprimidas aquí hay que hablar hablar y hablar y hablar ¿ok? que todavía se puede salvar esa relación si te sigues reprimiendo en tu relación o si tu pareja se sigue reprimiendo muchas cosas y no las habla eso va a llegar un momento que va a explotar y va a ser un volcán en erupción y adiós todo ok adiós relación tal cual ¿ok? entonces todavía están a tiempo de hablar y de arreglar sus cosas para las personas que no tienen relación yo siento que no están ahorita como muy interesados en alguien y todavía como les dije si tienen problemas para para estar con alguien puede ser que sean víctimas de algún amarre de su pasado una persona de su pasado y es una persona que engaña es una persona reptil es una persona mentirosa es una persona que cambia constantemente ok y aquí me habla mucho de estar como más que nada conociendo conociendo personas y asegurándose de que son buenas personas ok punto es lo que van a estar pasando en esta quincena si te recomiendo que tengas un poquito de paciencia quizás no viene el amor como te gustaría pero si puedes llegar a conocer personas porque estela de bastos que es nuevos caminos ok nuevos caminos un poquito de paciencia comunicación mucha comunicación también honestidad sobre todo valores valores para que traigas a personas interesantes en tu vida sobre todo a trabajar mucho en la parte interna ya lo vimos con el tema de la sexualidad y de la salida de la zona de confort buscar conocer personas más en vivo y convivir más con las personas y no tanto estar encerradito en casa obviamente cuidándote mucho de todas las preocupaciones que puedas tomar y sobre todo si aún no se puede por la cuarentena pues todavía no lo hagas pero en cuanto puedas para cuestiones del amor si es necesario como empezar a convivir más con la gente ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego